La selección nacional de Honduras realizó su último entrenamiento en el estadio olímpico de cara al encuentro con su similar de Jamaica. En los trabajos integró sin problemas el defensa central Juan Pablo Montes, quien se había lesionado en la práctica del sábado anterior, mientras que el también defensa central Osman Chávez estuvo a parte del grupo haciendo trabajos de recuperación. Los futbolistas que fueron titulares en el partido que se le ganó el viernes a Costa Rica solo hicieron trabajos regenerativos como es normal y el resto trabajó con todo, primero con el tradicional rondo, después la parte física y luego fútbol en espacio reducido usando solo la mitad del campo. El lateral izquierdo del Celtic de Escocia, Emilio Izaguiri, quien salió tocado del juego ante los ticos, también estuvo al inicio de la práctica con trabajos especiales, aparte del grupo, pero el informe del cuerpo médico establece que uno es de gravedad y puede jugar sin problemas en Jamaica. Aunque solo es estadística, el lado negativo es que Honduras nunca ha podido ganar en Jamaica, ya que en eliminatoria registra tres derrotas y un empate, pero en esta ocasión, logrando el empate, clasifica al Mundial. El único empate que Honduras logró en Jamaica fue el 25 de abril del 2001, cuando igualaron uno a uno con gol de Jorge Samuel Caballero, en la eliminatoria del Cel Mundial Corea-Japón 2002, con Ramón María de Aga de Técnico. Falta un partido para celebrar, dependemos de nosotros y debemos tener tranquilidad, pero no me siento clasificado porque faltan 90 minutos. Hasta que le ganemos a Jamaica me sentiré en el Mundial. Para todos sería algo lindo, pero hay muchas cosas que pueden suceder porque México va a querer ganar. En lo personal no pienso en derrota, sino en victoria. No vamos negativos, todos vamos y estamos muy positivos, dijo Víctor Bernardes. El hecho de que Jamaica esté fuera del Mundial no significa que va a ser un equipo fácil para nosotros, todo lo contrario, ya vieron lo que pasó ante Costa Rica. Nos costó para ganar, pero lo logramos y me parece que es la mentalidad que todos debemos tener, confiar en que se puede, pero sin subestimar a nadie, explicó Jorge Claros. Por otra parte, en la cabeza de los dirigidos por el alemán Schaeffer, solo pasa la idea de cerrar la hexagonal ganando un partido, ya que no lo han podido lograr. El equipo jamaiquino volvió el sábado a Kingston, tras la derrota del pasado viernes ante Estados Unidos en Kansas City, y ayer realizaron el trabajo regenerativo para llegar en buenas condiciones al juego ante el equipo hondureño. El jugador Dolly aseguró que la presión es para Honduras porque vienen con la necesidad de hacer goles, sumar al menos un punto, pero nosotros no estamos presionados y eso nos puede ayudar. A pesar de que el equipo caribeño está sin opciones, el técnico Schaeffer le ha metido en la cabeza a sus jugadores que en estos últimos partidos deben mostrarse, pues les están apostando a un proyecto a largo plazo. Honduras jugará en el Estadio Nacional Independence Park y regresará a las 2 de la madrugada del miércoles, en vuelo directo al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de La Lima.